Estamos en vivo para Cerca del Ringo, Nicolás Meloño, luego su debut triunfal en el profesionalismo. Bueno, Nicolás, más allá de lo que fue lo boxístico, un montón de sensaciones juntas, ¿no? Sí, un montón. La verdad que lo que se siente desde el pesaje es un sueño. Te sentí protagonista, nada que ver con lo amateur. Sentí mucho apoyo de la gente. Que hace un montón lo recibí, pasamos un montón de cosas para llegar a esto. Y nada, le quiero mandar un saludo de Gaby Novay, Marcelo Domínguez, Eduardo Molina, que fueron mis creadores. Y nada, a Neri Romero, a Fabián Maidana, que me dieron una mano grande en los guanteos. A Richard Meloni, el preparador físico. A Juan, a Leo Murature, que atrás de yo, que soy un boxeador, hay un equipo muy grande. Y una fuerza, familia, que es el motor que nos da la cosa. Y esto para mi viejo, que yo quería que me viera con la mano arriba. Nada más, nada más. Pasaron un montón de tiempo, un montón de guanteos, muchas sensaciones hasta que se dio este debut. Contanos, ¿cuándo sonó la primera campana? ¿Qué cosas se te pasaron por la mente? ¿Qué se te vino en la cabeza? Se me fue todo, se me fueron los nervios. Sonó el primer round y salimos a trabajar. Nosotros nos dedicamos a esto. Hace nueve, diez años que boxeamos. Él fue el primero con ponerme los guantes, Gastón Acosta. Mi hermano, mi otro hermano, que está allá. Ese va a ser bueno, ese es mejor que yo. Nicolás, lo estábamos hablando con Gastón justamente. Una de las claves, puede ser, fue los ganchos al hígado. Que desde el primer momento lo saliste a tirar y se notó cómo le costaba a tu rival o cómo lo fuiste desgastando a lo largo de los dos asaltos que duró la pelea, ¿no? Sí, el gancho al hígado acá me lo siguió el muchacho. Desde chiquito me puso los guantes, Gastón. Contanos un poco cómo lo sentiste arriba del ring, si te fuiste dando cuenta de esto. Creo que tendría que haber salido un poquito más tranquilo, pero es experiencia, esto es nuevo. Y nada, estamos para esto y vamos a seguir laburando para esto. Sabés que debutaste en una velada más que importante, con lo que significa el CD número dos de caseros en la historia del boxeo, y con un knockout. ¿Sos consciente hoy en día, en este momento, de lo que lograste? Sí, trabajamos para esto, te lo repito. Se trabajó dos meses y dos semanas, se nos cayeron dos peleas, nos cambian de rival de último momento. Y nada, me complicó un poquito que era zurdo hasta que pudimos laburar. Y después salen las cosas como se trabaja. Acá, acá se hace laburo, para que salga bien ahí arriba y no se sufra tanto como a veces se sufre. Bueno, Nico, te sacaste ya en la mochila, podríamos decir, el peso del debut profesional. ¿Qué se viene para lo largo de este 2017? Seguir entrenando, más duro que antes. Esta es una motivación para seguir más adelante. ¿Y a quién le dedicamos el triunfo? A mi familia, a mis amigos y a mi papá, que es mi motor, es mi ídolo. Pero, tiene, nada, es insumbroso. Felicidades, Nico. Gracias, saludos a toda la gente, a la gente cerca de RIN y nada, estamos activos.